Estas son 7 curiosidades de Dark Deception, les había prometido continuar con esta serie de videos debido al éxito del primero de Ice, y que mejor juego para hacerlo que con Dark Deception, prácticamente un Pac-Man en primera persona de terror, donde recolectamos diamantes en un supuesto laberinto hotel, mientras somos perseguidos por monos que tienen intenciones de matarnos, un juego al que le tenemos mucho precio en este canal, sin embargo tiene más secretos de los que parece, sin más, comenzamos. En el puesto 7 tenemos Luz Verde en Steam, como sabrán Dark Deception es solamente una demo, allí se lo dio Luz Verde en Steam, se tenía prevista la salida del juego completo para 2015, el cual prometía tener un gran soundtrack, más de 11 niveles, enemigos nuevos, tales como zombies, robots asesinos, esta cosa que no sé qué es, una estatua, y payasos, e inclusive tendría elementos RPG, pero como habrán notado ha tardado un poco, y el servicio Greenlight Steam ha sido eliminado. En el 6 tenemos son 4 de ellos, la cantidad de monos que nos persiguen en el laberinto son 4, además de que son producto de nuestras pesadillas, donde quién sabe qué habrá pasado en ellas. En el puesto 5 tenemos Portales, al empezar el juego nuestro personaje sale de un portal con proveniencia desconocida, una imagen filtrada del supuesto juego completo muestra una sala con varios portales, con los cuales podremos acceder a los diferentes niveles del juego, el significado de estos es desconocido. Y en el puesto 4, Bug Rosa, a lo largo de nuestra tortura intentando recoger los diamantes del laberinto, en cierta parte de este existe un bug en el que cae el vacío, que es de color rosa, mientras el juego piensa que todo sigue igual, la solución a esto es reiniciar el juego. Y en el 3 tenemos la voz, que comparte el puesto con los diamantes, al empezar el juego notamos que la voz de una mujer nos deja un mensaje, esta es su traducción al español. ¿Ves esas brillantes manchas de luz? Son fragmentos de alma, fragmentos de espíritu esparcidos por todo este pequeño laberinto, reúnelos todos y se revelará la primera pieza del rompecabezas, una cosa más, no estás solo, hay un monstruo aquí, una pequeña cosa que saqué de tus peores pesadillas y te está buscando, este es el punto donde comienzas a correr por tu vida. La voz de la mujer es de nadie más ni nadie menos que Carolyn Seymour, quien interpreta a Meera de Geese of War y a la Doctor Chuck Was de Mass Effect. En el puesto 2 tenemos Secretos, esparcidos por el mapa se encuentran 3 archivos secretos, los cuales no podemos hacer más que recolectarlos, las ubicaciones de ellos son las siguientes, Algunos se encuentran en habitaciones poco habituales del hotel y de la decoración sin comentarios, más que decir que le dan un ambiente aún más tétrico del que ya posee el juego. Y en el 1 tenemos Creadora, de la historia del juego no se sabe mucho, pero se centra en Helen Beers, una de esas actrices de los Estados Unidos que fue retirada, no sabemos que relación tenemos en ella dentro del juego, pero es aparentemente el enemigo principal, quien crea todos esos mundos de fantasía, posiblemente la que nos habla al principio de la demo como vimos en el puesto 3, y quien interpreta a todos los enemigos que nos atormentan, sin duda alguna, un ser poderoso. Y hasta aquí el video, dale like si te ha gustado, no olvides comentar de que otro juego te gustaría una recopilación de curiosidades. Somos Avela Gameplays y hasta la próxima.